¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Andrew y bienvenidos a este nuevo vídeo. Amiguis, como ustedes bien saben, a mí me encanta hablar de plataformas de streaming y también me gusta recomendarles películas y series que voy encontrando de gran calidad. Pero hoy no solo voy a recomendarles que ver en estos días de julio, sino también una plataforma diferente con la que me tope hace algunos días y que de verdad creo que vale la pena que chequen. Y esa plataforma es Acorn TV. Este servicio nos ofrece lo mejor de la televisión británica. God save the Queen. O sea, no sé por qué me encanta hablar con acento británico como Es que si ustedes son amantes de los thrillers, de los misterios, de los dramas como yo o por otro lado les gustan las series de época o las comedias inglesas, esta plataforma los está esperando. Comenzaré recomendándoles The Miniaturist, una serie protagonizada por la fabulosa Anya Taylor-Joy, la cual es una adaptación del libro del mismo nombre en el cual Nella, el personaje de Anna, recibe como regalo de su esposo una casa en miniatura que es una réplica exacta de donde están viviendo. Lo misterioso del asunto es que las miniaturas que los representan a ellos de alguna manera comienzan a presagiar inquietantemente el futuro de estos esposos. Es una gran serie de suspenso, de obsesiones, de misterio, así que se las recomiendo. Sí, por casualidad quieren ver una serie que nos recuerde el Spider-Verse que se viene pronto. Tenemos la serie Close to the Enemy con un elenco espectacular con Alfred Molina, nuestro querido Doctor Octopus, Alfie Allen, Freddie Highmore, Angela Bassett y más. Esta serie de drama, ambientada en las épocas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, nos cuenta cómo Callum Ferguson, un agente de inteligencia en los inicios de la Guerra Fría, debe convencer a un científico alemán capturado de que desarrolle un reactor para el gobierno inglés, que será crucial para la seguridad nacional británica. Y como a mí me encantan esas series donde uno no sabe qué está pasando, donde hay crímenes que resolver, les recomiendo la serie Amber. Nos cuenta los sucesos y sentimientos de los padres de una niña de 14 años que ha desaparecido misteriosamente. Este será un viaje emocional y de giros inesperados para estos dos esposos que acaban de divorciarse y harán lo que sea por encontrar a Amber. Ahora seguimos con un thriller original y exclusivo de la plataforma Acorn TV. Blood, perfecto para aquellos que aman los misterios y no saber quién es realmente el asesino. Kat Hogan regresa a casa tras la repentina muerte de su madre. Todos parecen creer que fue un accidente, pero Kat comienza a desconfiar de su padre, un reconocido médico del pueblo, debido a traumas que le quedaron de su infancia. Esta serie te envolverá en viejos secretos, traiciones, juegos mentales y muchas mentiras familiares. Ya saben, si les gustan los misterios deben poner esta serie en su lista de próximas por ver. Ahora vámonos un poquito más con el humor, con la acción y con los robos con Golden Years. Una historia donde la vida no sale como la planeamos. Arturo y Marta, ya retirados con una vida tranquila en los suburbios, son sorprendidos por la crisis financiera del país que deja sus cuentas de pensiones vacías. Por este motivo deciden unirse con un grupo de personas de su misma edad y con una situación similar para reponer sus fondos y todo lo que tanto les costó ahorrar por medio de robos. Tengo que decirles que todas las producciones que tienen robos, que tienen estos planes de cómo entrar al lugar, que van y lo visitan, miran las cámaras, todas esas películas y series que tienen que ver con eso a mí ya me tienen comprada. Si la ven, cuéntenme qué tal les pareció. Si alguna de estas series te ha parecido interesante, te recomiendo que explores Acorn TV, que de hecho, dato curioso, tiene una prueba gratis de 7 días. Pero si ya mismo tú quieres acceder a todo su catálogo, aquí abajo también te dejo un link con un código de descuento ANDRU30 para que tengas 30 días gratis al momento de suscribirte a Acorn TV. Bloody Golden Years son las series que a mí en este momento me tienen más enganchada, pero si tú tienes alguna otra recomendación que quieras hacernos, no olvides dejarla acá en los comentarios para que todos podamos compartir nuestras series británicas favoritas. Muchas gracias AmiGeeks por ver este video. Si llegaste hasta este final, no olvides poner en los comentarios una banderita británica. Tampoco olvides seguirme en todas mis redes sociales como AndrewGeek. Ojalá algún día pueda ir a Inglaterra para ponerles muchas fotos muy muy cool. Tal vez una al frente del palacio de Buckingham con la reina. Ya saben que como siempre nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! Literalmente estoy improvisando, no sé qué estoy diciendo, pero... O sea, me encantaría poder hacer muy bien el acento británico. Es que es muy elegante, ¿no creen?